Como ya conocemos a través de las investigaciones arqueológicas, América fue poblada entre 35.000 y 15.000 años, de acuerdo a una serie de evidencias que se han encontrado. Pero ha sido todo un proceso el que pudiesen adaptarse a las condiciones de este territorio. En principio, hemos visto que alrededor de los 12.000 años, las poblaciones ingresaron al territorio del Perú. Y si nos comparamos en el marco del desarrollo civilizatorio mundial, allí podemos ver las civilizaciones y la antigüedad que éstas tienen. Las hemos puesto en relación con el presente. Y tenemos en América del Sur a Caral hace 5.000 años, tenemos a Mesopotamia, 5.200 aproximadamente, y las demás por allí van, India, Egipto, China. Entonces, ha sido una etapa en que la humanidad estaba avanzando en su desarrollo. Pero, como decimos allí, ¿qué cosa implica una civilización? Es tener ya una organización interna, una economía excedentaria, que no solamente hacía que la gente se dedicara a la producción de alimentos, sino también a otras especialidades. Estaban nucleados en la forma de vida que tenían y organizados internamente. Había ya ciertas distinciones de acuerdo a las actividades que efectuaban, eso a nivel general. Autoridades sociales y políticas, en el caso de Perú. Producción de conocimientos en ciencia y en tecnología, que eso es algo que siempre me gusta enfatizar, porque se nos ha hecho creer que no hubo producción científica, sino hasta la llegada de la cultura occidental, y no es verdad como veremos. Y construcciones monumentales para destacar en cada centro urbano las actividades multifuncionales que se efectuaban. Volviendo al tema de Perú, este es un país megadiverso. Tiene una gran diversidad geográfica y ecológica, con una variedad de sus medioambientes y de recursos. Esta diversidad se debe a que está atravesado el territorio por la cordillera de los Andes, casi en un 32%, pero además está configurada a las condiciones por una serie de fenómenos naturales, como el anticiclón del Pacífico Sur, que son los vientos que vienen de esa dirección, la corriente peruana que es periódica, los vientos alicios, el anticiclón del Atlántico. Podemos remarcar que el Perú tiene 28 climas de los 34 identificados en el planeta y 84 zonas de vida de las 104 del mundo. O sea, la diversidad interna del territorio es muy marcada. Y como ustedes allí notan, la cordillera y las variaciones en la altitud hacen pues que los recursos y las zonas ecológicas sean muy diferentes. Y es así como desde hace muchas décadas se ha identificado para que se comprendiera que en el presente no se puede trabajar en el territorio con un solo modelo de aplicación tecnológica, sino que este debe estar en concordancia con las condiciones naturales que se han generado en la configuración territorial y por los fenómenos que periódicamente se presentan. Si consideramos, por ejemplo, el recurso hídrico, veremos que las aguas se acumulan en el territorio altoandino. Allí se forman lagos y desde ese territorio baja el agua por las vertientes de la cordillera. Por las vertientes occidentales bajan hacia el Océano Pacífico solamente el 2.5 por ciento del agua. Por eso es que la costa peruana es desértica mayormente. Y en la mayor cantidad de agua se va a las vertientes orientales, que es la que va al Atlántico, al Amazonas y al Atlántico. Entonces, y solamente el 5 por ciento se va a la cuenca del lago Titicaca. Entonces, ese 97.5 por ciento es el agua que perdemos y que no estamos teniendo en consideración para generar nuevas condiciones de vida mejoradas para las poblaciones, como sí empezaron a ser nuestros antepasados. El Perú está... Ah, pero no les he manifestado que el 2.5 por ciento del agua que baja, sin embargo, en las vertientes occidentales está la mayor cantidad de población. Allí vive el 60 por ciento de la población peruana. Y en cambio, el 35 por ciento hacia las vertientes orientales. Los dos recursos más importantes, pues, en toda productividad es la tierra y el agua. El Perú está considerado entre los 17 países con mayor cantidad de agua en el mundo, más no consumida como debe ser. De modo que tenemos una serie de problemas en la actualidad por una falta de aplicación de tecnologías adecuadas. En el pasado no fue así. A través de la investigación arqueológica se ha identificado tecnologías apropiadas que fueron inventadas para poder aprovechar de las tierras, de las aguas y tener la productividad necesaria. Unas le llamamos chacras hundidas, que es convertir las zonas desérticas y arenosas en campos de cultivo, excavando estos campos hasta encontrar la napa freática y hacer allí los cultivos. La mayor parte se ha perdido en la actualidad. No se continúa y ahora vemos, pues, áreas desérticas solamente. Otra fue la cordillera que está compuesta de rocas. la convirtieron en terrazas y en andenes para crear campos de cultivo y canales de irrigación. Entonces, el Perú tiene pocas tierras de cultivo y, sin embargo, ellos sumaron y crearon y pudieron tener acceso a mucha mayor cantidad de tierras para la producción de lo que cultivaban. Se ha calculado que hasta el año 86 había un millón de hectáreas que habían sido acondicionadas y, sin embargo, en esa época del 86 solamente quedaba el 25% de esa extensión aprovechada. todo el resto, 75% abandonado y sin posibilidades de que tengan las poblaciones de allí acceso a la producción y a una economía adecuada. Miren ustedes los andenes creados por el trabajo colectivo y organizado de estas sociedades en las diferentes partes del país. En las partes más altas crearon esta tecnología de las cochas para poder acumular el agua de riego y también en la época de seca aprovechar esas tierras hundidas como campos de cultivo de modo que las tierras y las aguas no les faltaban y donde había humedales o muchas aguas crearon los camellones campos de cultivo por encima de la superficie como todavía en algunas partes quedan pero ya muy pocas. Entonces hacían drenes y tenían en los drenes canales donde criaban peces y en los camellones los campos para cultivar. En la parte del oriente en las vertientes orientales hay dos zonas la zona altoandina que tiene una agricultura de rosa y quema que quiere decir que la tienen que hacer cada cierto tiempo como también la barcia donde aplicaron una tecnología de agricultura mixta. Luego en las partes de la costa donde habían humedales que es el afloramiento de los ríos hicieron drenes para secar las tierras y poderlas aprovechar y reductos o acueductos o huachaques como le llamaban en el idioma para su acumulación. Hemos encontrado arqueológicamente galerías filtrantes en Nazca para el manejo de la napa freática y este recurso que es muy interesante hidráulico de crear ríos subterráneos o sea desde las alturas a través de canales llevaban el agua para infiltrarla en lugares geológicamente adecuados y creaban el río y a lo largo de la cuenca entonces sacaban el agua a través de manantiales o puquiales el río natural que está sobre la tierra podía estar seco pero a los centros poblados a lo largo de la cuenca no les faltaba el agua todavía se conserva la tradición y esta sabiduría tecnológica en algunos pueblos de la Sierra de Lima y se llama la técnica de las amunas y comunalmente se reúnen en determinadas épocas del año para trabajar en ellas en esa filtración del agua y luego aprovecharse y beneficiarse en conjunto a lo largo de la cuenca en la parte alta crearon reservorios como también empezaron desde la cultura mochica a ser transbases de cuenca en lugar de que el agua se vaya a la vertiente oriental como ahora ocurre en el 97.5% crearon ríos también a través del trasbase como se llama de cuenca un ingeniero hidráulico Ortlof lo dice muy claramente estos especializados conocimientos o sea es producción de conocimientos en técnicas topográficas hidráulicas revelan una avanzada sociedad yo creo que en muchas de estas tecnologías tenemos un mensaje en estas épocas donde ya se inicia un cambio climático y habrán sequías muy fuertes en el mundo porque a esta gente no les ha faltado el agua creando ríos o haciendo trasbases de acuerdo a las características que tuvo este territorio entonces manejaron el territorio por cuencas y así tuvieron diferenciaciones entre agriculturas de riego agriculturas de secano pero eso solo lo pudieron lograr comprendieron que solos no saldrían adelante sino que tenía que haber un colectivo social organizado y crearon instituciones primero fueron a nivel de parentesco para el trabajo de beneficio del parentesco extendido que le llamaban AINI pero cuando trabajaban en obras para beneficio del pueblo en el que compartían los parientes a eso le llamaban MINCA o sea era el trabajo del centro poblado organizado y cuando YARC se crea el Estado y es el Estado el que organiza obras de beneficio mayores a mayor alcance para congregarse todos y participar le llamaban MITA a este tipo de trabajo comunal pero en la MITA en la MINCA quienes lideraban la participación eran pues la sociedad civil organizada de ese modo con esa diversidad territorial y de recursos se crearon culturas diversas que alcanzaron desarrollos civilizatorios en cada parte del país ya sea en la costa norte en la sierra norte en la costa central y sierra central en la costa sur o sierra sur Caral fue la más antigua pero no ha sido pues la única y sin embargo nosotros podemos destacar que sí tuvo mucha relación intercultural con las diversas culturas con respeto compartido por eso el Perú fue un país pluricultural ninguna ni Caral impuso su cultura sobre las otras ni faltó el respeto a las otras se mantuvieron los idiomas de las diversas culturas sus modos de vida sus tecnologías etcétera y esta civilización se inició 3000 antes de Cristo en la costa central del Perú este desarrollo cultural pues se hizo en esa diversidad entonces fue una diversidad cultural en un territorio también diverso pero no sólo del Perú sino de otros territorios de países diferentes que están en la actualidad Perú fue un país pluricultural desde que se forma esta civilización tan antigua por el modo de vida y la cultura que supo respetarse desde entonces y a través del tiempo si nosotros vemos la información de los lingüistas podemos también observar esa diversidad lingüística que se dio esto es hacia los años 500 después de Cristo y ustedes podrán ver los diferentes idiomas que se manejaban como el Aru de la Aymara el Pukina el Quechua que está relacionado con la civilización caral de acuerdo a los lingüistas tenemos el Cuyi el Cholón en el norte tenemos el Mochica el Quimnan y así podría decir todos los idiomas que se dieron desde que se pobló este territorio con culturas diferentes modos de vida distintos y con respeto intercultural acá podemos nosotros apreciar pues que hubo una visión integradora interregional comprendieron que era más fácil el conectarse en condiciones de paz el intercambiar conocimientos bienes experiencias beneficiarse mutuamente y avanzar de modo adecuado y en conjunto y eso lo vemos a través del proceso cultural andino se inicia con caral esa relación transversal y después veremos a largas distancias la integración se hace permanente en la época de Chavín 1500 años después de caral o en la época de Guari se amplía todavía mucho más a territorios como vemos allí más allá de las fronteras actuales entonces se implementaron sistemas de caminos de tambos de ferias a través del tiempo para ese beneficio compartido entre todos y se han reconocido a través de la investigación lingüística tres idiomas de relación amplia como lenguas francas el quechua que se relacionó con todo el territorio como vemos en este mapa también fue el aru de donde sale la aymara que es una de las lenguas de esa familia lingüística aru y que se encuentra el aymara hasta el día de hoy en el sur del Perú en Bolivia utilizado y también tenemos allí el Pukina que es un idioma muy interesante de la parte sur que va desde pues el litoral pacífico hasta Bolivia y la parte del altiplano peruano pero no solamente hemos visto que son lenguas de manejo por las culturas andinas sino lenguas del amazonas que con poblaciones que a través del amazonas estuvieron moviéndose a través del tiempo e ingresando a los territorios la amazonía en determinadas épocas y falta más investigación se volvieron estepas y en esa en esa problemática existencial para continuar viviendo han estado moviéndose migrando ingresando a diferentes territorios y en condiciones pacíficas se ve de acuerdo a los lingüistas lenguas como el arahuaco como la tupi guaraní que se encuentran en la toponimia de muchas partes del territorio entonces tenemos pues el beneficio que se dio a través de estas relaciones interculturales el intercambio de bienes de conocimientos y experiencias que debieron estar enriqueciendo enriqueciendo a las sociedades diversas que han habido y que fueron desarrollándose a través del tiempo no fue una sola me voy a dedicar ahora a explicar lo de Caral esta civilización se concentró y empezó su desarrollo en el área norcentral esa es una ubicación estratégica también para las conexiones hasta el día de hoy la ciudad de Lima fue ubicada en esa parte por la facilidad para comunicarse transversalmente como también hacia el norte hacia el sur hacia el oriente vemos allí la diversidad territorial que se ha tenido son diversidad de cuencas que hay en esta área de 400 kilómetros de norte a sur por 300 kilómetros y hubo de acuerdo a la información lingüística culturas muy distintas también información arqueológica lo encuentra e idiomas como vemos el quechua siempre centrada en relación con esta cultura cuando se descubrió que las isoglosas más antiguas del quechua en la década del 70 estaban concentradas en esta parte los lingüistas no sabían con qué cultura correlacionarla pero luego ya cuando supieron 20 años después de lo de Caral comprendieron por qué empezó como lengua franca desde entonces extenderse por gran parte del territorio y desde esta civilización que se forma las relaciones interculturales más allá de la diversidad de estas o de las lenguas no impidieron que hubiese ese contacto costa sierra selva a corta a mediana a larga distancia en las investigaciones arqueológicas se han encontrado una serie de asentamientos en la sierra en guánuco como cotosh piruro hacia la selva andina se ha encontrado pues guaricoto en el callejón de guaylas y una serie de asentamientos donde hay rasgos culturales en la arquitectura que evidencian ese contacto entonces un poco que voy a centrarme en los valores que hemos inferido a través de la información que venimos recuperando de esta civilización primero que vivieron en armonía no solamente entre los seres humanos sino entre la obra humana y la naturaleza entonces en este valle que se llama Supe que está a 180 kilómetros de Lima de la capital hemos identificado 25 asentamientos o centros urbanos de esta época rápidamente voy a pasar el trabajo que venimos haciendo con la ubicación en los planos cómo encontramos el asentamiento la vista esa que está allí y el plano que nos demuestra pues una construcción compleja como puede apreciarse hemos identificado ahora 68 hectáreas este es solamente el área nuclear de esta civilización no ocuparon nunca el valle todos los centros urbanos están por encima del valle respetaron las tierras productivas del valle dedicadas a la agricultura y eso ha sido a través del tiempo acá pueden ustedes verlo ver también uno de los edificios más destacados que tiene pues 170 por 150 metros aproximadamente y 30 metros de altura en la otra mitad otro de los edificios pero ya con diferente diseño funciones distintas pero todos ellos multifuncionales diversos y con diferencias que nos indican cómo fue cambiando a lo largo de mil años esta civilización edificios públicos conjuntos residenciales tenemos viviendas en la parte marginal también e incluso hemos encontrado hace ya dos años un edificio público parecido al de la zona central en la parte marginal que le llamamos como parroquia porque es una imitación de los grandes edificios pero en condiciones menores en cuanto a inversión de trabajo otro estamos trabajando en 12 sitios de esta época para poder comprender en la comparación cómo se formó esta civilización qué características tuvo cuando recién se inicia y cómo fue cambiando a través del tiempo y si los 25 asentamientos son de la misma época o unos son más antiguos que otros etcétera entonces vemos ahí otro de los centros chupacigarro mayormente ya destruido lo hemos encontrado lamentablemente ese tipo de problemas de no respeto al patrimonio cultural se sigue dando el sitio lo estamos ahora recuperando hemos podido recuperar 38 hectáreas debió ser más grande mantiene el patrón de caral de los edificios públicos con plazas circulares hundidas salones ceremoniales en la cima fueron construidos pues de un modo bastante ordenado organizado y con fuerza de trabajo bajo la conducción de especialistas en este sitio hemos encontrado mucha destrucción como pueden apreciar la decoración mural en el suelo ya perdida la cruz andina que había tenido y geoglifos que son muy interesantes que se inician hace 1900 antes de Cristo con esta en uno de los periodos últimos de esta civilización y que van a continuar 3000 años después en la cultura nazca entonces hay todo un conocimiento muy interesante que fue y causó bastante impacto en las otras culturas que asumieron aquello que les llamó mucho la atención porque no tuvieron ninguna fuerza de imposición de parte de caral esto es Miraya otro de los asentamientos allí pueden apreciar siempre sobre terrazas eriazas no en el valle por encima del valle entonces no han estado ocupando tierras productivas pero además cuidándose de los aluviones de las crecidas del río etc el sitio de Miraya en el 3D para que se pueda ver ocupaban 33 hectáreas los diferentes edificios que estamos investigando edificios públicos también son viviendas hay residencias de élite y bastante diferenciación en el interior que demuestra autoridades especialistas y la gente dedicada a la agricultura vemos el centro del Urihuasi de 38 hectáreas también que está muy cerca a lo largo de 10 kilómetros están estos edificios construidos todos son edificios construidos con piedras cortadas solo las viviendas han sido de quincha pero como explicaré han tenido muchísimo cuidado en el trabajo con la naturaleza y el río y las tierras han sido deidades que las consideraban a lo largo ya del proceso cultural andino como Pachamama o Cochamama tenemos los diversos edificios del Urihuasi y son sitios pues que muestran cambios a través del tiempo y se puede entender mejor y estamos planteando la secuencia que se da a través de los mil años acá vemos en el Urihuasi hornacinas en las edificaciones o esos fogones centrales que cada uno de los edificios públicos tenían el centro de pueblo nuevo que también había sido invadido felizmente la población ha comprendido la importancia que tiene para su desarrollo y han aceptado y han desalojado ya el sitio en pueblo nuevo la plaza circular siempre ese patrón que está asociado a una escalera eje que llevaba a un salón ceremonial en la parte alta del edificio público algunos aspectos en el 3D de este edificio de acuerdo al avance en las investigaciones era de Pando que es otro de los edificios después de Caral el asentamiento más grande lamentablemente lo encontramos invadido bueno la historia es muy larga lo habían vendido en dos millones de dólares a una empresa tuvimos que hacer entender a la empresa que este era un sitio importante que si uno destruye un sitio arqueológico es como quemar un libro que nunca más nadie va a poder conocer sobre esta historia entonces como ustedes siendo extranjeros han comprado este asentamiento finalmente han aceptado que pues hubo errores allí podemos ver las excavaciones que empezamos a hacer para poder demostrar que era un sitio arqueológico muy antiguo el 3D que ahora podemos con más énfasis señalar a lo largo de los trabajos que se vienen haciendo ya la empresa le ha entregado al estado 660 hectáreas el sitio ocupa 70 pero le explicamos que el paisaje cultural tenía que conservarse para que el contexto donde se desarrolló pudiese comprenderse y bueno aceptaron entregar esa cantidad y también están trabajando con nosotros con responsabilidad social este es el sitio de Alpacoto que está en la margen derecha casi frente de Caral también tiene cambios que se fueron dando a lo largo de los mil años es del periodo formativo temprano y tiene cosas bien interesantes mantiene el diseño de la época de Caral la escalera eje de los edificios con plataformas escalonadas que superpuestas que llevaban a un salón ceremonial en la cima pero ya es su diseño algo diferente y los cambios que se vienen encontrando nos muestran si bien en la parte de atrás quedan algunos edificios más antiguos estamos también entendiendo los cambios que se fueron dando este es el diseño de Alpacoto y allí pueden apreciar frisos que no se encuentran en otros sitios muros de adobes cónicos en la arquitectura en determinado momento que reemplaza a los diseños previos y también se mantienen rasgos de la cultura Caral como estos fogones circulares otro de los asentamientos Piedra Parada que se encuentra en la parte ya baja del Valle de Supe también había sido invadido por migrantes pastores han comprendido que tienen que desalojar han aceptado hacerlo y están respetando el sitio es muy interesante muestra también los cambios que se dieron en la época final de esta civilización Piedra Parada todavía mantiene la plaza circular hundida pero con modificaciones arquitectónicas en el diseño edificios de este sitio de Piedra Parada y el molino que ya lo encontramos casi totalmente destruido solo hemos podido rescatar tres edificios pero lo interesante es que siendo del último periodo como ustedes verán ahí está el pueblo que se desarrolló mucho antes que nosotros llegáramos la arquitectura es diferente la tecnología también es de los años 1900 antes de Cristo pero lo interesante de este lugar es que se ha conservado en uno de los edificios la maqueta una maqueta construida del centro urbano y eso nos hace a nosotros inferir que hubo todo un trabajo relacionado con las construcciones que no se hicieron de un momento a otro este es otro de los sitios que recién hemos empezado a trabajar este año está en la sección media alta del valle de Supe y se llama Peñico mantiene mucho del diseño de Caral es de un periodo medio tardío y nos estamos también interesados porque las poblaciones de la zona nos han pedido que trabajemos con ellos que también quieren beneficiarse del desarrollo a través del conocimiento que se puede recuperar porque todos ellos son migrantes el sitio del litoral que es áspero es muy importante porque siempre ha habido un debate entre investigadores si fue el recurso agrícola el que promovió el desarrollo civilizatorio como en otras partes del mundo o fue el recurso marino y las propuestas eran que no que fue el recurso marino por la importancia que este tuvo en cuanto a nosotros lo que hemos hecho es avanzar en este sitio se sacaron 8 mil toneladas de basura que habían sido acumuladas a través del tiempo por dos municipalidades que no comprendieron que era un sitio arqueológico con el alcalde de turno hemos podido recuperar progresivamente lo que queda de este sitio y poder comparar con el valle y saber cuál fue la importancia de estos recursos allí pueden apreciar las características que el sitio tiene y el litoral marino del pacífico y los humedales en la parte baja y el asentamiento siempre en lugares por encima del valle y luego nos fuimos al valle del sur al sur de supe más cerca está de guacho de una ciudad más cercana a lima porque el alcalde nos pidió que fuéramos a trabajar en ese lugar donde él había visto que creía que habían restos similares a caral efectivamente con el apoyo del alcalde que pagaba a los trabajadores y nosotros a los arqueólogos se pudo iniciar los trabajos en este lugar ahí se aprecian dos plazas circulares la parte baja que da hacia el norte esa es la plaza más antigua cuando el edificio tenía su fachada hacia el norte la parte este está hacia el este perdón la plaza hacia el este y la fachada se cambió en un segundo momento hacia esa orientación este lugar es muy interesante porque también está muy cerca del litoral y de las tierras de cultivo pero lo más importante es que es del periodo último y de crisis y colapso de caral bueno acá pueden ustedes apreciar de la cantidad de sitios 25 que hemos identificado la extensión es muy variable pero hasta el sitio más pequeño tiene una pequeña plaza circular y un edificio el edificio más grande es caral con 68 hectáreas seguido de Pueblo Nuevo era de Pando si ustedes ven eso el primer cuadro es en relación con la extensión esto es en relación con el volumen de la construcción el segundo aspecto que hemos demarcado es que hubo un manejo del territorio diferente al que actualmente se hace y la importancia que tuvo el intercambio y la interacción intercultural manejaron el territorio con visión de cuenca para poder aproximarse a los diversos recursos pero no haciendo ellos las invasiones sino a través del intercambio intercultural en primer término complementaron su economía a través de una conexión permanente entre pescadores y agricultores los agricultores les proporcionaban el algodón ahí pueden apreciar la variedad de algodones de colores son colores naturales no son algodones con tinte y a través del algodón los pescadores pudieron hacer sus mallas de pescar y ya sacar pues en grandes cantidades los peces entonces hubo una complementaridad agropesquera y eso facilitó mucho el intercambio que empezó a darse desde el periodo antiguo entre poblaciones a lo largo de la cuenca y que fue extendiéndose a otras culturas ya de la sierra de la selva y posteriormente a largas distancias esto que le estamos transmitiendo es en base a la materialidad que hemos encontrado en los sitios donde estamos trabajando y es muy interesante porque se dio una conexión a largas distancias por ejemplo con el ecuador del ecuador de las tierras de las aguas tropicales donde hay el espóndilus ellos trajeron el espóndilus y hemos encontrado talleres de manufactura de espóndilus también hemos encontrado un niño tratado como la cultura chinchorro del norte de Chile con el mismo tratamiento que se hacía en esa cultura o se ha encontrado sodalita que es un mineral que no hay en territorio andino del Perú y que proviene de Bolivia entonces desde que se forma esta civilización se inician contactos transversales con entre la costa la sierra la selva con productos que vienen de esos lugares de esas diferentes regiones como por ejemplo huesos de camélidos para hacer sus instrumentos musicales o madera o minerales de la sierra también de la selva se encuentra el mono aullador se encuentran plumas se encuentra el megalobulimus etcétera y a largas distancias como los materiales que he expresado de modo que hubo un manejo del territorio diferente al que actualmente se hace cuando llegan los españoles ellos para justificar la dominación en estos territorios dijeron y eso lo hemos encontrado en las crónicas que la gente de estas tierras son personas rústicas que se comportan como menores de edad y que necesitaban de tutela y protección y bueno con esa justificación es que crean pues una serie de formas de dominación en el anterior ustedes pueden ver las encomiendas o sea sacan a un grupo de personas y las encomiendan a un español y el español se hace conducir como rey con una serie de sirvientes en el anterior no sé si lo pueden poner pueden al encomendero como se hace llevar en andas como si hubiese sido pues un rey y luego también tiene criados y anaconas labradores hortelanos o sea en cada parte del territorio las encomiendas tuvieron esas características ante las críticas luego crean pues las audiencias y los y el virreinato del Perú y posteriormente otros virreinatos en 1574 el virrey Toledo impuso sacar a las poblaciones del área rural y crear pueblos con abandono total del campo para un manejo más de la mano de obra que las mandaban a las minerías y el interés que ellos tenían por el oro la plata etcétera en 1784 después de la revolución de Tupac Amaru y de Tupac Catari ¿no? Carlos III suprimió los corregimientos y los reemplazó por las intendencias entonces ustedes van a apreciar allí en el mapa en las intendencias creadas y estos eran los jefes que administraban fiscalizaban los aspectos económicos en cada parte del territorio sin esa visión que se tuvo en la antigüedad transversal entonces cuando se crea la república simplemente se aplica el modelo de las intendencias y ahora vemos que una cuenca está manejada por varios municipios esta es la cuenca de Supe son por lo menos cinco municipalidades locales públicas y entre ellos no hay ninguna relación para una política que sea de beneficio para los pobladores siendo el mismo río el que atraviesa las tierras productivas bueno un tercer aspecto para generar reflexiones de los cambios que debemos hacer porque la gente vive en pobreza no tiene las condiciones de vida de antes es esto relacionado con las autoridades todo trabajo realizado era organizado y como les expliqué el modelo que se inicia es con el trabajo colectivo de los del parentesco que es el ayu al que se llamaba y el trabajo de los miembros del ayu era el aini y se reunían para ver qué canales tenían que hacer en relación con las tierras que ocupaban etcétera luego viene el trabajo de la minca que son los que participan de un mismo pueblo y allí las obras que van a ser de beneficio para todos los de ese pueblo se trabajaba como minca y ya el trabajo estatal de la mita entonces no es como en el presente la coordinación para cualquier obra hasta la época inca se hacía a través de los líderes de la sociedad civil y los políticos tenían que coordinar permanentemente con las autoridades civiles y de ese modo pues es que se trabajó desde que se forma esta civilización con un trabajo compartido y organizado como podremos ahora ver a través de la producción de conocimientos en ciencia y en tecnología actualmente si comparamos el pasado con el presente hay una ruptura del tejido social y político ahora se espera que todo lo hagan los políticos la gente vive aglutinada la migración es muy intensa el desorden de los centros poblados está siempre permanente y la pobreza pues nada que ver con los desarrollos en cada parte mucho más armoniosos del pasado el aspecto siguiente es la identificación de los problemas y la búsqueda de soluciones a través de la producción de conocimientos eso es ciencia eso es tecnología como veremos en primer término el río siempre estuvo encauzado por un gavión natural hemos visto a través de la literatura de las crónicas que se hablan de árboles como el guarango el algarrobo que se ponían en las márgenes de los ríos porque son árboles que no necesitan de mucho regadío y además pueden mantener a otras plantas en su entorno y estos árboles generan una arquitectura defensiva frente a los desbordes en las épocas de crecida o sea ese es un conocimiento de la naturaleza de los lugares donde ellos estaban habitando crearon desde la época de Caral terrazas de cultivo para ganar más extensión de estos campos y también cada sitio arqueológico está relacionado con un puquio o manantial el río que pasa por la superficie podrá estar seco pero a las poblaciones no les falta el agua porque acuden a los puquios o manantiales entonces hubo un conocimiento de cómo manejar el recurso tierra y el recurso agua luego en la parte de la agronomía estuvieron interviniendo en el algodón de colores para obtener colores diversos naturales que ese es un conocimiento que también se ha dejado e incluso había una norma que prohibía su cultivo que recién hace 6, 7 años se ha derogado esta es la producción agrícola fue muy importante la calabaza o el mate el algodón el zapallo hemos encontrado frijoles camote ají y sobre todo la chira luego en los periodos más medio tardío aparece la palta ya antes había la papa perdón el payar guayaba y en el periodo tardío aparece el maíz la lúcuma el maní y el zapallo loche que es un zapallo como ustedes saben genéticamente intervenido ven también acá la importancia que tuvo el recurso pesquero en todos los sitios que estamos trabajando que son 12 como les he informado encontramos que el 90% de los peces que ellos aprovecharon era la anchoveta a pesar de ser esa parte del litoral uno de los mares más productivos del planeta como lo señala Imarpe que son los investigadores de este recurso ellos le dieron especial atención a este pescado por la facilidad de deshidratarlo y llevarlo hacia el interior del valle y los que se dedicaron al intercambio que fueron los de la sección media entonces trabajaron con esta anchoveta llevándolo a la sierra y a la selva las propiedades nutricionales de la anchoveta son bastante altas en particular pues en proteína en una serie de calcio y otros como hierro vitamina C actualmente lamentablemente no se consume anchoveta está generalmente dirigida a las empresas industriales las poblaciones consumen carbohidratos en el interior del país y hay pues un grave problema en el Perú actual donde se ha diagnosticado que el 40 o más de los niños están con anemia porque solamente su alimento es actualmente lo que los padres le pueden dar de carbohidratos hubo muy avanzado conocimiento en la tecnología de la pesca incluso la variedad de redes que han tenido cuando las vio un ingeniero pesquero actual dijo que estas redes le parecían actuales y no antiguas entonces se sorprendió de la tecnología desarrollada en la pesca luego las propiedades de determinadas plantas que encontramos en las viviendas donde estamos excavando y que a través de poblaciones tradicionales que mantienen un conocimiento o saber andino nos han explicado e incluso lo de el sauce los médicos me dijeron que de ahí la propiedad del salís de la aspirina y la gente actualmente todavía la usa cuando tiene dolores de cabeza bueno otro conocimiento también muy interesante es el que le aplicaron al espacio sideral para poder registrar el movimiento astral y poder hacer un calendario y también predecir los cambios climáticos hasta actualmente conservan algo de ese conocimiento hemos encontrado un observatorio en la parte externa al cual se bajaba con una escalera y desde este observatorio salían alineamientos de piedras registrando esos cambios que para ellos les era necesario conocer y saber cómo iba a ser en cada año si el río iba a traer agua si iban a tener condiciones adecuadas si iban a haber fenómenos naturales etcétera y hasta el día de hoy mucho conservan los más antiguos ese conocimiento también hemos trabajado con un equipo de especialistas en astronomía de España con gente de nuestro país físicos para poder identificar cómo aplicaron ese conocimiento para como marcadores en los mismos edificios y allí se puede apreciar que están orientados hacia los solsticios de verano de invierno y los equinopcios entonces ha habido pues todo un trabajo astronómico que ellos han estado haciendo seguimiento a través del tiempo y registrando en la arquitectura y en monolitos de piedra hemos encontrado monolitos con espirales guancas o monolitos hincados en determinados lugares y con hoyos pulidos como modificando a través de lo que se veía en el cielo en los meses de cada año esta es la maqueta que les hablaba de un centro urbano que hemos encontrado en este sitio el molino y esto es interesante porque nos está indicando que ellos antes de la construcción hacían el diseño para calcular mejor qué tiempo les iba a tomar cuánto en medida requerían cuánta fuerza de trabajo etcétera o sea esto tiene 1900 antes de cristo y pues es muy interesante por las inferencias que pueden hacerse respecto al trabajo organizado luego ya aspectos más específicos el conocimiento en ingeniería estructural nos llamó mucho la atención encontrar edificios de hace cinco mil años al presente que estuviesen tan estables a pesar de que estamos ubicados en una zona sísmica y hicimos entonces coordinaciones con ingenieros estructurales de la universidad de ingeniería y de la universidad católica y a través del trabajo se pudo comprender que estos son edificios a los que se ha aplicado conocimiento estructural a través de las chicas o bolsas primero el territorio se allanaba si tenía pues una serie de irregularidades a través de terrazas previamente construidas y luego plataformas superpuestas y cada plataforma en el interior bolsas de tal modo que el depósito no era uno solo una sola masa sino estaba dividida en bolsas de piedras y que miren ustedes las plataformas estables totalmente y en el interior las chicas entonces la fuerza de los sismos se dispersan por estas bolsas que contienen el depósito estuvimos trabajando con ellos y el ingeniero estructural de la católica ha incluso planteado al gobierno actual ya las construcciones de viviendas con esta tecnología sismo resistente también hemos recibido ingenieros estructurales del Japón que cuando han leído respecto a esta tecnología han venido a observarla a recoger información han llevado a sus laboratorios y después de un tiempo se ha sacado también un artículo han dicho que cinco mil años después van a aplicar este conocimiento en las nuevas construcciones de Japón los señores no hablaban pues ni inglés ni español pero yo le pregunté a través de su traductor y que le iban a reconocer al país porque es un conocimiento que se están llevando y en cambio ellos después nos venden todo a precios altísimos de lo que producen o transforman entonces el señor me quedó mirando así con los ojos así como diciendo no sé pero yo creo que en parte es el problema de nuestros países que no sabemos reconocer todo lo que se ha creado a través de milenios y que se han llevado ese conocimiento ni qué decir en la industria de farmacia para los productos que luego nos venden carísimos siempre están yendo a la selva donde se conserva mucho conocimiento de las propiedades de las plantas pero al país no le reconocen bueno este es otro conocimiento que aplicaron en las viviendas frente a las a los movimientos sísmicos también son bien flexibles en moverse no causan daño y las paredes eran como las paredes actuales porque hacían una construcción como un textil con palos de algarrobo o de guarango que son durísimos que parecen de metal y luego sobre la base de cañas y entretejidas por también fibras vegetales de junco entonces se han mantenido a través del tiempo y otro conocimiento que me llamó mucho la atención fue que cada uno de los edificios tiene un altar circular con un fogón en el centro y conductos de ventilación subterráneos entonces llegó un físico norteamericano de la NASA y me preguntó respecto a este conocimiento y me dijo y se agarraba la cabeza eso es algo que me llamó la atención porque me dijo cómo esta gente ya tenía hace cinco mil años este conocimiento de mecánica de fluidos este se llama el principio de Venturi o sea a través de un canal subterráneo ellos recuperaban la fuerza del viento la transmitían y salían por tres cuatro bocas hacia ese fogón y lo mantenían en gran intensidad él dijo que ese conocimiento que se llama efecto Venturi recién en mil setecientos noventa y siete en Europa y el resto del mundo entonces ha habido especialistas con conocimientos en nuestras sociedades ancestrales esta es la manufactura textil que es muy elaborada la red de pesca también muy compleja que sorprendió a ese ingeniero pesquero y vemos pues una serie de tecnologías que ha hecho que este algodón de colores sea una un aspecto que sorprende al mundo en una ciudad francesa llamada Ardeche después que vieron una conferencia donde mostré las motas de algodón de colores me dijeron que querían comprar toda la producción de este algodón porque en otras partes del mundo no la hay y yo le dije que en el Perú tampoco ahora porque no se le da importancia había una norma que impedía su cultivo y no me creyeron mandaron a un especialista a averiguar y recién hace seis siete años se ha derogado esa norma que favorecía al tanguis al algodón blanco para los empresarios pero yo creo que es un algodón que le daría al Perú bastante producción o dinero a los agricultores desde Caral se inventa el KIPU que es un sistema de registro de información hemos encontrado este KIPU se ha hecho los análisis de radiocarbono 14 en dos hiladas y han salido como de dos mil seiscientos cincuenta dos mil seiscientos setenta antes de Cristo o sea desde esta época ya había un registro para poder tener la información que requerían sobre la contabilidad y que más habrían ellos registrado porque la codificación es muy marcada y no hay estudio porque se requiere pues multidisciplinariamente la atención y no hay el interés todavía suficiente en el país en la actualidad lo que yo podría poner como contraste es que esa sabiduría andina milenaria que hay en cada parte del territorio del Perú que fue diferente y en cada lugar han habido tecnologías y conocimientos que se han compartido no se tienen en cuenta en el presente y todo lo que viene del extranjero se considera que vale más que aquello que podemos producir en nuestro país un sociólogo peruano César Germana ha publicado un artículo que le titula si un producto es Bayer es bueno si es peruano está por ver entonces como que ya está en la mentalidad esa tradición que nos han hecho creer desde la llegada de la cultura occidental que éramos como niños que no sabíamos hacer nada y que todos no tenían que enseñar yo creo que ese es el rol que la arqueología tiene en el país de hacer que se recupere una información tradicional para que podamos comprender todos los alcances que se tuvieron en milenios y como estamos viviendo en el presente en la comparación que podemos promover como cambios también en lo que se está dando en la actualidad he remarcado la equidad de género hemos encontrado evidencias de que la mujer tuvo las mismas oportunidades que el hombre para acceder a puestos de poder hemos encontrado por ejemplo esta ofrenda de una estatuilla de mujer con una mantilla y dos collares que indican una importancia social y al hombre que también tiene un collar tiene orejeras es una persona política y que la mira la mujer con cierto temor entonces es interesante porque al parecer ella tuvo un rol ceremonial demarcado por los dos collares y el uno solo también hemos encontrado en otro de los asentamientos una pareja que está sentada y una mujer en el centro marcadamente como femenina y la mujer del lado derecho también es mujer y el del lado izquierdo es hombre y tienen collares que son representativos de la importancia social que han tenido se ha hecho una reconstrucción facial coordinamos como les dije el análisis de los materiales con especialistas diversos esto ha sido con Brasil con Cicero Moraes la reconstrucción que se ha hecho de la mujer tan importante que se le llama la dama de los cuatro tupus que la recuperamos en la zona del áspero tenía estos tupus que le llaman que los usan personalidades hasta la época inca de cierta importancia la mujer también tenía un collar de espondilus traído de la costa ecuatoriana y lo interesante es que Toledo Francisco Toledo en 1570 dice la gente de la costa a quien llaman yungas es muy débil porque la mayor parte de la costa gobernaban y mandaban mujeres a quienes llamaban tallaponas en uno de los idiomas del norte y en otras partes llamaban capullanas en otro idioma estas eran muy respetadas aunque también habían curacas de mucho respeto y lo que les llama la atención a los españoles es que las mujeres gobernaran entonces esa desigualdad de género tampoco puede estar primando hasta la fecha con cinco siglos que ellos llegaron cuando hemos tenido milenios de equidad de género después ha habido un desarrollo también una visión de cómo promover desarrollo integral del ser humano no solamente hemos visto lo cognitivo sino la importancia que le dieron al arte y el arte organizado así como se organizaban para construir se organizaban para en conjuntos musicales esas flautas traversas las hemos hecho analizar por físicos del laboratorio de acústica y luego vemos íconos o decoración de monos de aves de la sierra los monos son de la selva vemos que lo dirigía un individuo que estaba en el centro y cada parte de los íconos tiene una ubicación dentro del conjunto o sea había una organización interna siguiente otros de los conjuntos que son las cornetas tenemos quenas tenemos antaras entonces le dieron pues las zonajas mucha importancia a los instrumentos de viento y a aquellos que hasta el día de hoy se pueden utilizar en diferentes partes también la arquitectura estaba decorada y como ellos se preparaban la decoración estructural la diseñaban y luego la aplicaban otras decoraciones un poco más rápido porque ya me pasé dicen la cruz andina que les había manifestado y que va a continuar a lo largo del tiempo el arte en la formación estas estatuillas por ejemplo dándoles expresiones esas dos aves en conjunto esa mujer lactando son estatuillas de arcilla no cosida el arte en la arquitectura también en cambio ahora no se le da atención al arte en la formación en los colegios se ve solo lo cognitivo mayormente y bueno eso creo que está afectando tenemos mucho desarrollo cognitivo pero estamos también al borde de entre los seres humanos exterminarnos y destruir el planeta tenemos la interacción con respeto pues a esa diversidad cultural e ideológica no ha habido en esta sociedad este conflictos ninguna sociedad está murallada no hemos encontrado armas y estamos trabajando en 12 sitios y sin embargo hay productos como ya les dije de costa sierra selva de ecuador de bolivia de chile y probablemente de más allá porque cuando he visto que han presentado el día de ayer en interculturalidad uno de estos emblemas que nosotros le llamamos ojos de dios por la literatura etnográfica la he visto presentada en nicaragua entonces en caral están quiere decir que ha habido una relación también a mucha mayor distancia que la que nosotros suponemos que se daba y eso porque han manejado vías terrestres vías marítimas y vías lacustres actualmente solamente aéreas y marítimas y no hay vías terrestres y menos se utiliza las vías lacustres lo que vemos en la actualidad pérdida de respeto a las otras culturas cosa que no hemos visto en el pasado y luego la crisis colectiva registro de la memoria para que la gente no se olvide de lo que significó el cambio climático y podemos ahí ver en el sitio de Bichama que hicieron 34 frisos mostrando lo que fue el efecto del cambio climático pueden ustedes apreciar los frisos en la parte inferior son 34 esto cuando recién empezábamos el trabajo allí los pueden apreciar mejor los frisos de individuos adultos ya muertos los jóvenes en la parte alta en una danza ritual acá los pueden ver más directamente los adultos ya fallecidos con los cuerpos famélicos cadavéricos los jóvenes danzando y esto después lo hemos visto repetido en la cultura en la cultura mochica o sea que estos cambios climáticos han afectado mucho a las sociedades a pesar de todo su avanzado conocimiento y hay que tenerlo en cuenta en la actualidad conversando con especialistas porque hemos hecho un trabajo sobre cambio climático con la universidad de florida estos cambios pueden tener sequías que duran hasta 130 años no son cambios similares a los que ocurren periódicamente en lapsos más cortos luego cambiaron toda la arquitectura el diseño ya no estaba al norte cambiaron hacia el este donde viene el agua y representaron el sapo con un rayo que le cae en la cabeza que según los tradicionales con sabiduría antigua nos refieren que está vinculado con la llegada del agua bueno para terminar ya la trascendencia que tuvo esta civilización vemos allí terrazas de caral que luego van a continuar a través del tiempo en otras culturas como la inca los geoglifos de caral que los vamos a ver en la cultura nazca estos son de caral las espirales por ejemplo y las vamos a ver en la cultura nazca tres mil años después con mayor representación la dualidad andina que desde caral se ve edificios en la mitad alta en la mitad baja con diferencias en cuanto al diseño de la construcción relacionado con funciones diferentes y en machu picchu por ejemplo vemos esa dualidad también expresada simbólicamente tuvo mucho impacto caral en las diversas civilizaciones aunque cada una de ellas mantuvo su cultura mantuvo su modo de vida etcétera las plataformas de caral que las encontramos en machu picchu por ejemplo y son cuatro mil cuatrocientos años después que caral las hornacinas de los edificios de caral de la arquitectura de caral y las hornacinas de la época inca por la importancia o significado simbólico la decoración estructural de caral que la vamos a ver en la arquitectura inca en choquequirao por el significado simbólico también miren ustedes esa puerta trapezoidal de caral que luego fue cubierta en un periodo posterior y las puertas trapezoidales inca o sea había todo un conocimiento de qué manera podía tener más estabilidad frente a los movimientos sísmicos y el significado que esto tuvo entonces las puertas de doble jamba de caral con las puertas inca y los monolitos de registro astral como la huanca de caral que se van a encontrar en monolitos inca la cruz andina o chacana que la vamos a ver en diversas culturas como en Nazca tres mil años después de caral o las vamos a encontrar hasta la época inca la cruz andina en la arquitectura inca en los diferentes asentamientos porque bueno siguiente por favor el quipu de caral que mucho más sofisticado con más avance se va a encontrar cuatro mil cuatrocientos años después pero la invención desde caral trascendió entonces tenemos pues que esta fue una civilización que tuvo mucho impacto la equidad de género de caral con la cultura moche o la cultura inca con la coya y los instrumentos de caral como las antaras que hasta el día de hoy se tocan en Puno o en Bolivia el ojo de Dios que se encuentra en grupos chipivo con nivo de la selva el día de hoy en uso esta niña es hija de un jefe de la tribu entonces es interesante como ha trascendido por el simbolismo por el significado desde que se dio esta cultura la organización de trabajo colectivo compartido que fue muy importante en las construcciones y que se conservan en las comunidades actualmente todavía se da el AINI cuando se casan los jóvenes todos los parientes ayudan a través del AINI la minca en los centros poblados la mita cuando se hacen carreteras pero se ha ido dejando y una síntesis de los valores que les he estado mostrando que ya no los voy a repetir porque ya me pasé de tiempo y actualmente lo que podría concluir es que se ha perdido esa tensión a la visión integradora hay un abandono del campo predilección por la costa y la gente ya ha dejado las tierras de cultivo y en el futuro no sé de dónde vendrá la alimentación pero la migración se ha intensificado a partir de 1950 60 y a la fecha en ese entonces el Lima tenía un millón de habitantes ahora tiene 11 millones entonces para terminar creo que la arqueología tiene esa importancia o rol que cumplir el Naira Kunampacha que en quechua quiere decir la sociedad del presente que debe recurrir al pasado para una comprensión más adecuada de su realidad territorial cultural y social bueno muchas gracias por su atención aplausos gracias 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 por ver el video.